¡Hola, hola! ¡Acá estamos! ¡Hola! 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 ¡Está acá todo acá, eh! ¡Todo con Charo! ¡Ojitos! La verdad que son difíciles de repetir las declaraciones de Nicole. Nicole estuvo en un programa hablando de cuestiones muy íntimas. ¿Le importa el tamaño? Sí. ¿De qué? Dio más detalles. ¡Atención! Pero yo no lo puedo repetir porque... Si no, simplemente me... ¿Se puede vivir al campo? ¿Por qué? ¿Cómo es más gauchita? Claro. Dijo que para ella es muy importante la parte sexual. Ah, está, Rosy. Bueno, dijo que... Si le dan a elegir, por ejemplo, entre su ex marido, Mika Biciconte o Pampita, ella va a comer con su ex marido. Y algunas otras cosas, pero... Se le aceleran las pulsaciones a Venturo, jorro. Claro. Mala gente, mala leche y mala onda. ¡Echalo, Roxy! Estoy arreglando un problema. Estaba tirando un WhatsApp ya. Lo tenían de punto porque era el más chiquito. Carolina Papaleo contó que fue Julieta Ortega la que le había dado el cachetazo. ¿Vos acuerdan todo el lío que se armó esta semana? Sí, sí. Porque Mariano Martínez estuvo en el living de intrusos y dijo que una actriz lo maltrató, lo acosó. Y lo dejó con una disminución en la audición durante mucho tiempo. Bueno, le fueron a preguntar a Julieta Ortega si era ella. ¿Qué? Ella dijo que no. Pero ahora Carolina Papaleo dijo que en realidad fue ella que había otra actriz que lo acosaba y le pedía besos y qué sé yo. Y él le dijo, no, pará, tengo novia. ¿Quién será esa otra actriz? Ro, vos sabés que esta semana se viralizó un video porque obviamente todos empezaron a buscar a ver en qué escena coincidían los cachetazos y le pega unos cuantos con una bronca. Julieta. Sí, Ortega. Y el pibe se queda así y sigue actuándolo más bien y se va de escena. Pero lo que dijo es que se quedó con problemas de audición por cuatro meses. Le fueron a preguntar a Julieta Ortega y ella dijo que no y que además fue hace muchos años atrás. Bueno. Ahora le quiero opinar. No, no, mejor vos. Che, se enojó Miriam Lanzoni porque estaba esperando para entrar a intrusos y cuando le tocó entrar ya no estaba. Se fue. ¿Por qué? Se enojó porque se cansó de esperar. Dice que... Yo no le quiero nada. Se demoraron. Pero ¿quién son? ¿Cómo, Charo? ¿Cómo dice Charo? No, que se demoraron. Que se demoraron. Los productores ahora han demorado y... Ah, y chao. Siempre la culpa es de los productores. ¡No! Sí, sí. Obviamente la culpa es de los productores. Vamos, seguimos. Es mala gente, mala leche, mala onda. La vimos, divina. Opa. El repaso amoroso de Karina. Esto es tremendo. ¿Carina? Le preguntaron a Karina Yelinek por sus ex parejas. Bueno, habló de un cantante internacional muy famoso que pasó la noche con ella. Opa. De un polista que pasó la noche con ella y se la llevó a recorrer el mundo. ¡Ah! De un empresario. De un político. De un abogado o profesor en la universidad. Luis Miguel que la invitó a cenar. Che, está muy interesado. Es impresionante como me presta atención. Nunca vi una persona que estuviera tan interesada. No podés echarlo, Roxy. Está cajeando punto de la tarjeta. Está muy delicado. Está buscando información. No, no. Es una cosa impresionante la generosidad y la atención que se le pone al compañero de trabajo. Muy bien. Yo pensé que la historia era seria. Muy bien. Le apagan el micrófono. Le apagan el micrófono. Bueno, pará. Luis Miguel. Espera. Sigue la lista. Luis Miguel. Un señor que le regaló un anillo de brillantes que equivale el valor a un auto cero kilómetro. ¿Qué estás anotando, Matías? Todo lo que estás diciendo. Recordemos que Farine también le había regalado un departamento. No sé si antes o después de casarse. Claro, claro. Muy bien. Farine lo agregamos. Así que, bueno, ella hizo un repaso por algunas de sus andanzas. Otra del campo, ¿no? ¿Qué dijo Matías? No, que otra que va al campo. Y ahora dijeron que estaba interesada en pico, ¿eh? Un aplauso para Maluma que con esa foto anuncia que viene a la Argentina así con el torso desnudió la bandera de nuestro país. Maluma baby, te esperamos. Maluma baby. Maluma baby. Analucional. ¿Cómo qué quiere? Con todos los amigos. Bienvenido. Deja en la bunda. Deja en la barba con Future!!!